Un cabrón, un aplauso para ellos, por favor. Y lo que sucede a la gente con las papas, amigo, dice... ¡Papas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién quiere que te ayude a la bienvenida a todas las mujeres que has tenido por todo el mundo? ¿Sólo reconocido a muchas? ¿Dónde está el mimo de las señoritas? El taxi me lo paró Lo vas con una mano, lo puedo que yo la te ir Yo, 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 yo me va a la calle El estrépulo que tiene que no me aguantar si te crees Y no me importa si has visto como tu país Yo, 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 yo me va a la calle No me importa si has visto como tu país Lo que no me aguantar quiere ser solo para mí Yo, 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 yo me va a la calle ¡Equipado! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!